que rollo pleno somos los rodrigues de cianoa y estamos aquí para recomendarles botas en general esta es la clásica de avestruz elaborada en guanajuato la piel extraída de sudáfrica y la neta nosotros ya la calamos y le pegamos una buena correteada y aguantaron todo lo que le pedimos entonces están 100% recomendadas oiga para el escenario para los clubs para los músicos casados divorciados todo el rollo le quedan al tiro para que para que las chequen están 100% recomendadas por los rodrigues de cianoa para que sigan el general votas el general en las redes sociales y a los rodrigues de cianoa ahí estamos al tiro